Peche, igual es especial, es una mierda Carlos Ocupamos que juegues Hijo puta Carlos, si usted me está escuchando No me deje, Carlitos Carlos está muy enojado con nosotros Porque no hemos ganado ninguna Si, tampoco hizo nada La parte apagada Chicos ¿Qué? Ay no hay Si hay Ah, será que no me está grabando ya chicos Don't worry, be happy bitches Fuso, estoy grabando Allá No hay ¿Dónde sale otro min? Los aplastaron Manténgan el invento para la siguiente roja Un hombre del otro equipo se puso Musa Ajá Cuando eso pasa siempre fallen ¿Cómo quitar una baja Alejandro? No perdonadme bebé, perdonadme yo te quiero Esta gente parece que no tiene que ser venido Esta la ganamos, esta mentira, la perdimos, esta la perdimos No mal eliminado Solo como el que palo, matar a alguien con el franco tirado ya sabemos que vamos a ganar Si madre Ruin desintegrado Hola están todos por Hay uno por Por A Yeah Javier yeah Madre mía line, dio line papu Vamos maes que le puede ganar maes Todo el rociado que le estaba haciendo Javier a la maga Era distracción papi, era trabajo en equipo No era malayo Un extraño Llegaremos esto rápido muchachos Propejan los objetivos Madre, llevamos buena racha en En Rainbow A Si, si, llevamos dos partidillas ganando Pablo Pablo, ahora llegan por el granero Esta bien Creo que no hay nadie aquí en Era mentira que si hay alguien Me cago en el piso Blanco abatido Llegaron todos los dos por trenes Puteate Javier, puteate Ah Putear No Ya, ya Ya dejaron de franquear Ok Dale 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 Por lo menos dos es Ahí esta brincando el mae Hay que entrar el mae a ayudar A corrar el mae A la Ya Estamos allá Ok No se Yo no tengo un purificador Bien hecho CDP Háganlo de nuevo Y nos vamos a cambiar Me lo robé un mae Un mae lleva purificador No necesariamente Podría llevarlo a la de calor Ah bueno Si mae Porque ando Ah y picha Ando el Ando el Si El rebelde Picha rebelde Si mae Si mae Aspeten los objetivos Tenemos la bomba Joder Joder I Joder Todo fuera bomba muchacho Mentira Por lo menos Paro Largas de piedras Esto tiene una trampa de mierda Man Un Michi tiene Palo Tira el hijo de puta Ahora Blackjack solicita UAB Chilo todo es del fondo Ya Venti y no lo mato no va a plantar el mae cargadetermin ay mae vamos no como perdimos si guevon ma me quedo en el lag de este juego pero protejan el objetivo el que va bien por trenes no 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 salga de ahí no viene uno viene uno viene uno ya no estoy super tocado no 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 bueno bien hecho CDP nuevas misiones en camino yo he cumplido mi parte de tratan ahora le toca a usted no 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 não ten que un